Anthony Davis, que en su primera temporada con los Lakers de Los Ángeles ganó el título de la NBA, firmará un contrato para seguir cinco años más en el equipo por 190 millones de dólares. El acuerdo de renovación de Davis de 27 años se produce un día después de que LeBron James ampliara su vinculación con los Lakers por dos años más y 85 millones de dólares. De esta forma, el conjunto de púrpura y oro se garantiza su futuro a corto plazo al amarrar a sus dos grandes estrellas. James jugará con los Lakers al menos hasta la temporada 2022-2023 y Davis tendrá contrato hasta el curso 2024-2025.